El Black Golden, The King, el chamaco más blanca, diosa que exal, dioses de la lucha Es el Ramiro, desde VG Producciones, Renacer, 2-0-1-9 Empezando desde cero, viajando por mi país entero Lo que comenzó como un sueño, lo voy cumpliendo, voy quitando las barreras Máscaras y cabelleras, campeonatos de cualquiera que me pongan enfrente Soy como el tiempo, porque nunca me detengo De Guanatos hasta el Estado de México, el chamaco más blanca junto a la diosa que exal Para que veas, carnal, quién, quién los parará Empezaron desde cero, ahora van por el país entero, callando a los que nunca creyeron Las manos arriba, loco, si tú estás con ellos, nadie cree en ti, hasta que ven el éxito Vamos a juzgarte la máscara contra estos dos, a ver si como ladras es que tú muerdes Mortal hacia atrás, junto a un Spanish Fly, de rudos o técnicos, la gente los prefiere La gente nos pide, pues damos toda violencia, la Roberto Paz y las demás arenas Nos vieron crecer, ahora que tenemos éxito, quién nos detendrá Vamos por el reconocimiento de toda la gente Y no hay vuelta pa' atrás, ya está la fecha No hay vuelta pa' atrás, quién, quién nos detendrá Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba, si te gusta lo aéreo Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba, si te gusta lo extremo Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba, si te gusta lo recio Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba, si te gusta lo extremo Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba, si tú estás con ellos Manos arriba Manos arriba Mano está arriba